Así es, Pedro, y se ha conocido que el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Limasur, Marco Antonio Angulo Morales, anunció esta mañana que ha solicitado a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de Limasur que intervenga y evalúe los actuados por la jueza Leni Zapata Andía por el caso Bunker. Así es, y este comunicado del Poder Judicial también sostiene que en caso la Autoridad de Control encuentre que se ha incurrido en alguna falta, la permanencia de la magistrada en el cargo, quien tiene la condición de jueza supernumeraria, será evaluada. Tras la apelación por parte del Ministerio Público, los actuados en este caso serán elevados a una sala penal de apelaciones integrada por tres magistrados que deberán pronunciarse sobre el particular en segunda instancia. Pero finalmente el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Limasur recordó que el titular de la acción penal y quien dirige la investigación es el Ministerio Público a través de sus fiscales. Por tanto, son ellos quienes deben reunir todas las pruebas necesarias, útiles, pertinentes, lícitas y contundentes con la finalidad de que los jueces tengan información de calidad, objetiva y corroborable, que les permita motivar correctamente y con sujeción a la ley sus decisiones judiciales. O sea, esto es un abogado de manos, en pocas palabras, le vuelven a echar, claro, decir, para un poco paliar el escándalo mediático sobre el Poder Judicial, sí la vamos a investigar, pero la culpa siempre va a ser el Ministerio Público, que tampoco deja de ser cierto, por cierto.